Hace varias semanas, Sony prometió que consentiría a los usuarios de PS4 regalándoles Ratchet y Clank, y adelantó que habría más sorpresas en camino. Ahora ya sabemos a qué se refiere, y es que te dará gratis una copia de Horizon Zero Dawn y 9 juegos más para PS4. Sony detalló que entre marzo y abril regalará 10 juegos, entre ellos se encuentran algunas exclusivas de la plataforma, así como algunos proyectos independientes que marcaron esa generación, incluso algunas experiencias de realidad virtual. Estos son los juegos que regalarán más aparte, te pondré sus precios para ver cuánto te ahorrarás si compraras cada uno de ellos. Tenemos a Res Infinite que vale 18 dólares, Horizon Zero Dawn que vale 19 dólares, Apsu que vale 19 dólares, Enter the Gungion que vale 14 dólares, Subnautica que vale 29 dólares, The Witness que vale 39 dólares, Mos que vale 29 dólares, Astro Bot, Red Squad Mission que vale 14 dólares, Tumper que vale 19 dólares, Paper Beasts que vale 29 dólares, si obtienes todos estos juegos te estarías ahorrando 229 dólares, ya convertido en pesos son 4.671 para los que son de México, y te preguntarás cuando saldrán estos juegos, salen el 25 de marzo y podrás conseguir una copia gratuita de cada uno de los que te mencioné. Estos títulos dejarán de estar disponibles el 19 de abril, tenemos casi un mes para descargar todos estos juegos, si llegaste hasta este punto del video, te recuerdo que estos mismos títulos se pueden disfrutar en tu Playstation 5, esto gracias a que la consola de nueva generación es retrocompatible con PS4, déjame en la caja de comentarios que te pareció esta noticia de Sony, déjame a tu like si descargarás los juegos gratis, y suscríbete al canal para que estés enterado del mundo de los videojuegos, de mi parte es todo, me despido y nos vemos en la próxima pausa. ¡Suscríbete al canal!